Hola amigos y bienvenidos a Latin Fashion Week Colorado. Mi nombre es Daisy Quesada y junto a mí tengo a Gabriela Martínez, una de las diseñadoras locales de Denver más reconocidas. ¿Qué significa para ti ser parte de Latin Fashion Week Colorado? Bueno, pues porque soy una diseñadora de moda latina y entonces era importante que yo estuviera aquí, ¿no? Y además de que Latin Fashion Week es algo que realmente necesitamos aquí en Colorado, ya que los latinos en Colorado cada vez estamos abarcando más en todo lo que es cualquier industria de arte, digamos, cultural. Entonces es importante dar ese ejemplo a los latinos, ¿no? Y pues aquí estamos. ¿Qué comenzó y qué inspiró tu carrera? Bueno, pues creo que es algo que ya traigo adentro desde que yo nací porque en verdad que mi abuela fue una modista en Sinaloa y mi madre después confeccionaba vestidos para mis hermanas y yo y pues gracias a mi madre que descubrió el talento en mí y ella fue la que dijo, tú tienes que ser una diseñadora. Entonces aquí estoy, toda una diseñadora gracias a mi madre. Entonces tuviste ese apoyo con la industria. Sí, tuve todo el apoyo de mi madre y de mi padre que me dio los recursos para poder ir a la universidad y estudiar una licenciatura en diseño de modas en la Universidad Regional del Norte, en Chihuahua, Chihuahua. ¿Qué proyectos estás trabajando ahorita en la comunidad? Actualmente tengo un taller de costura que soy una asocia con el Altar Bridal con Simon y ayudo a todas las novias a hacer su sueño realidad. Me especializo en vestido de novia y por primera vez voy a tener mis vestidos de novia en la pasarela. Entonces creo que les va a encantar. ¡Qué emoción! Sí, esto va a ser la verdad algo, pues sí, digamos la premier de Gabriela en Latin Fashion Week con sus diseños de vestido de novia. ¡Ay, perfecto! Entonces ya nos diste un poquito detalle de qué esperamos de ti el 24 de agosto. ¡Perfecto! Así es, estoy súper emocionadísima. ¿Tendrías otras palabras para los que están viendo ahorita que a lo mejor quieren ser parte de la Fashion Week Colorado? Sí, pues quisiera decirles a todos que colaboren, que vengan esa noche. Es muy importante para mí que estén todos los latinos ahí apoyándonos y pues que sean parte, que sean parte. Pónganse también los que quieran hacer interns, los estudiantes que les gusta la moda o los maquillistas de los salones diferentes que quieran colaborar, maquillistas. O sea, todos los que quieran colaborar con este gran ejemplo, sean parte de esta familia de Latin Fashion Week y pues bueno, vengan a hacer sus sueños realidad junto con nosotros. Muchas gracias por su tiempo hoy. Mi nombre es Daisy Quesada. Hasta la próxima. ¡Gracias!